¡Aplausos! Inshallah, ustedes nos ayuden a mejorar la situación y las relaciones con el gobierno de Estados Unidos. Yo tenía esa, tenía, esa esperanza. Se apagó en muy poco tiempo, porque el gobierno de Estados Unidos actual, lamentablemente, igual que la anterior, nos sigue agrediendo. Nos agreden, pues. ...cidades y desafíos a lo largo de seis estados que contienen un territorio fecundo de más de... A su gobierno, a sus instituciones, a su presidenta, a su primer ministro. Ustedes saben que les recibimos siempre con mucho efecto una inversión internacional que es absolutamente necesaria para nosotros. Es necesaria. Nosotros no pudiéramos solos desarrollar la faja del Orinoco. Es única y pienso que... Para, tenemos dos consorcios ganadores. El primero de estos consorcios, conformados por las empresas Chevron de los Estados Unidos, Mitsubishi de Japón, Intex de Japón y Suelopetrol de Japón, de Venezuela. Gracias. Luego, para el bloque que hemos denominado Carabobo 1, que incluye las áreas Carabobo 1 Centro, Carabobo 1 Norte, ha salido favorecido el consorcio, encabezado por, compuesto por Repsol, de España, Petronas, de Malasia, OMGC, de la India. Gracias. 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 We are confident in Venezuela. We are confident in the people of Venezuela, and we are confident that when this project comes to stream, we celebrate another significant milestone for Venezuela and Chevron and its partners. Su magnitud, 400.000 barriles día, 480.000 barriles día, un mejorador de 200.000, 25 más 15 años, por su magnitud, sin duda, es un hito extraordinario. De esta manera ha concluido el acto. Tengan todos y todas muy buenas noches.